Cuando alimentó a la multitud con cinco panes y dos peces, Jesucristo estaba dando clara evidencia de su poder y divinidad. Cuando caminó por encima de las aguas, Jesucristo estaba dando clara demostración de su poder y deidad. Sin embargo, la gente no comprendió la señal. La gente veía en Cristo solo un proveedor, alguien que les daría alimento y los libraría de cualquier temor. Pero Jesucristo quería más. Él esperaba más. Él quería que la gente entendiera que Él es el alimento que sacia el hambre existencial. Él es la respuesta a los anhelos más profundos. La gente necesitaba entender que Cristo no era un milagrero, una persona que haría solamente milagros. Él es el sentido de la vida. Él es la vida misma y que había venido del cielo para revolucionar nuestra existencia. Las personas tenían que entender esto. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Cristo estaba ofreciendo más que alimento que mañana termina. Estaba ofreciendo más que alimento o que fuerza, que aliento ante el miedo. Él estaba ofreciendo la vida eterna, esperanza capaz de enfrentar cualquier dilema. Ante esta enseñanza, que iba más allá de cestas básicas y terapia contra el miedo, ¿sabe cuál fue la respuesta de las personas? Versículo 66. Muchos lo abandonaron, pues no querían encarar una vida espiritual altamente desafiante. Ellos solo querían liberarse, liberarse del yugo romano y no aceptaron la liberación que da nuevo sentido a nuestra vida. El desafío es también para nosotros. Necesitamos seguir a Jesucristo por el motivo correcto y no pensando en las ventajas y en las ganancias. Que el Señor te acompañe y te bendiga a ti y a tu familia en este día.